Buenos días, desde el Meeting Room acabo de terminar mi clase de italiano. Estoy tomando clases de italiano con Babel Live. Esto no está pagado, no, pero gracias a... Este va a ser un canal de fans de Fernando. Creo que es ahí, él me recomendó pues meterme a Babel Live. Y está buenísimo, la verdad que me está gustando muchísimo. Y como pues en el voluntariado mis tiempos son quebrados, no puedo inscribirme a una escuela aquí en Italia como yo quería. Pero así, los maestros de Babel son nativos hablantes, entonces tengo maestros de Roma, de Venecia, que están viviendo aquí. Entonces, buenísimo. Ahora son las 10 y a las 15 vamos, Ana, una de las voluntarias de yo, a tomar un bus, un Flixbus, a Boloña. Y vamos a estar, hoy es jueves, de jueves a sábado, para aprovechar a conocer. Así que te voy a llevar conmigo para que veamos que sí que ya, gracias al cielo, ya estoy saliendo de la enfermedad. Como que de repente se me tapa una fosa nasal, pero de ahí afuera todo va muchísimo mejor. Así que vamos a desayunar, terminar de empacar súper rápido, que no es mucho. Y nos vamos. Hemos llegado. ¡Gracias! 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 Ahora que recuerdo, déjenme darles un pequeño tour del, del cuarto del hostal, ahorita que no hay nadie. Y entras, por la puerta, así parecen las puertas. Es el número 24. Y entras, pones aquí la llave, para que tengas electricidad. Y déjenme, les doy la vuelta para que vean cómo se ve. Entonces, allá está el baño, el mini split. Hay dos literas. Aquí es donde pones tú, la mía es aquella. Una pequeña mesita, porque abres la puerta. Y aquí están mis cosas. Esto voy a poner mi donita aquí arriba, para dormir más a gusto. Y les traigo mi chonky cosa para darle y pegarla. Y este tipo de candado es súper recomendado, para que lo puedas meter aquí así. Estos también están bien, pero son más pesados. Normalmente este tipo los venden aquí en los hostales. Pero yo compré el paquete de cuatro en Amazon. Y sirve para bloquear esto, bloquear tu maleta, bloquear esto. Aquí traigo la laptop. Entonces, súper bueno. Buenos días. Buenos días. Es un buen día, ¿no? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Estábamos caminando por un parquecito hacia una calle que queremos llegar. Pero hemos encontrado un mercado enorme. Vean. Vean ver eso. Vamos, vamos, vamos. Ahí vamos. Bien. focused. ¡Gracias! 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 Ok Fernando, aquí vamos a hacer lo que te morías de ganas para hacer ¡Gracias! 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 Ok, va a ser en inglés, así que puedes entender. Estamos llegando al final de nuestro primer viaje aquí en Italia, y vivimos en el hostel. Así es como miramos. Solo quiero capturar la diferencia entre el día de hoy y el día de hoy y el día de hoy y el día de hoy. No te preocupes demasiado, chicos. Obviamente no les enseñó eso, pero les enseñó la buena parte, que es la música. Y tuvimos un buen momento, definitivamente. Pero estamos bien, estamos llegando a la estación de la estación de la estación. La estación de la estación de 45 minutos, que fue ok, porque podía terminar el trabajo y ella miró su water bottle. Finalmente. No sé. Pero, hey, gracias por venir, amor. Adiós, bye. Bye. Hasta luego.